Diga amigos, aquí estamos en el set de Glorificate, una canción muy especial para mí. Yo la escribí hace un año junto a amigos y realmente la canción, el tema, vino a mí en una oración con Dios que le dije, Señor, yo no sé dónde me llevarás este año, pero sé que lo único que anhelo es tu voluntad en mi vida y que tú seas glorificado en cada paso, en cada canción, en cada temporada. Espero que esta canción sea de bendición y que ustedes lo puedan utilizar y que realmente sea una oración para cada uno de ustedes. Gracias. Y haces un wrap it up el día de hoy. Yes. Great guy. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!